muy buenas a todos que tal estáis yo soy kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal lo que son los eventos de esta semana de naruto online si quieres que se gusta estos vídeos dejando un me gusta y suscribiros si todavía no estáis las principales novedades que tenemos esta semana tenemos de vuelta lo que es la práctica de cinco elementos tenemos en este caso nuevo avance estamos hablando de el tercer raikage bikini pero esto lo tendréis en vídeo aparte y en principio lo otro de los cambios son modificaciones en este caso en madara batalla final pero eso también lo tendréis en un vídeo aparte exclusivo explicando cuáles son los cambios y las diferencias que sufre dicho ninja a partir de ahí vamos directamente al grano porque hay cositas que enumerar en los puntos candentes limitados que tenemos esta semana seguimos con la recarga acumulada recordad que acaba esta semana por lo tanto los que estéis yendo a por ello darle duro si os queda algo por completar lo siguiente tenemos es el reembolso de consumo acumulado es el mismo de siempre llevamos varias semanas con él con el mismo así que tampoco hay mucho más que explicar ya que es literalmente repetir lo mismo de las semanas anteriores lo que sí tenemos esta semana es el regalo de tentén como siempre los que regragan tendrán la zuleta y lo más interesante para todos como siempre es el feliz competencia en el cual es conseguir estos premios en pantalla por conseguir victorias en arena así que sobre todo darle duro que queréis que no pues más que nada bien bastante bien todos y cada uno de los premios lo siguiente tenemos es el rito de festejo en este caso el reembolso de recarga a mi entender es bastante pobre ya que los días si no marcan mucho la diferencia sí que es verdad que se puede reclutar el último ninja nuevo en este caso estamos hablando del kisame bikini pero bueno estamos hablando 22.000 me parece ligeramente pobre pero es el que nos toca esta semana a partir de ahí tenemos lo que es la bendición de reclutamiento los 500 rollos de sellado en el cual podéis conseguir de forma free to play lo que es fragmentos de kinkaku bestia de colas y dos fragmentos de oroche marura en guerra ninja en el caso que completéis los 500 tiradas luego tenemos la compra limitada en el cual pues podéis comprar lo que son rollos de sellado llaves de la cueva misteriosa en el cual tenemos reembolso esta semana conjuros al azar sólo por ningotes tenemos el cofre de asistente rompe sellos táctica es paquete lujoso el rollo secreto en este caso con el atlas material medicinas de test perdón las normales también tenéis las avanzadas refino el itachi tenéis pociones de entrenamiento aquí nunca lo recomiendo comprar tenéis el fragmento del atlas del rollo secreto sorpresas de halloween b monte mio boku y lo que es el cofre huevo de carnaval aquí como siempre lo más recomendado lo que son los fragmentos del atlas del rollo secreto sin lugar a dudas como mucho ya el refino y poquito más aquí a partir de ahí en el caso que lancéis lo que son los rollos de sellado o en su defecto compréis los huevos cosa que nunca recomiendo podréis lanzar en esta ruleta pero todo mirad de esperar ya que esto se va actualizando cuando haya el máximo de cosas que os puede llegar a interesar así al menos tendréis más opciones de conseguir lo que queréis tenemos también lo que es el festival de compra el ampliado como lo tuvimos la última vez en el cual al día de hoy podéis llegar a comprar magata más arcoíris nivel 5 tenéis las banderas fragmentos de la cun fundador de akatsuki tenéis también el paquete del rollo secreto cofre de espíritu animal refino selección de conjuros grande y la moda miedo 2 en el cual pues tenéis 5 modas a elección así que la moda en el caso que os falte alguna de ellas su defecto refino y de aquí poquito más el segundo día tenemos a meter un mi festival de medio otoño tenéis agujas cofres de test y los normales el test superior lujoso que son los avanzados rollo secreto la táctica avanzada purificación también tenéis el paquete valioso el rollo secreto en este caso sin el atlas el pack de pociones de entrenamiento aquí sin lugar a dudas primera opción el pack de pociones de entrenamiento ya que es donde más barato sale y en su defecto en la selección del rollo secreto la táctica avanzada para el día 21 tenéis telas el cofre de asistente fragmentos de mecha naruto el atlas del rollo secreto el saco de rompe sellos grande pusina navidad también tenéis llaves de la cola misteriosa y táctica aquí en principio lo más interesante sería en este caso el atlas del rollo secreto y como último día tenéis fragmentos del itachi do tensei también el paquete valioso del rollo secreto de vuelta sin el atlas bolsa de alta moda tenéis aquí cuatro modas a elección fragmentos del hashirama año nuevo lunar fragmentos de la jinata estilo oriental fragmentos de lo que son espíritus animal halloween b y el material de montenuevo cualquier tema de poder sin lugar a dudas el material de montenuevo cliente más de ninjas pues ya depende más o menos de vuestra situación pero en principio el itachi sería lo más interesante a partir de ahí cada 500 cupones tendréis las placas o sea los tickets y de ahí conseguir las placas para poder canjear lo que tenéis aquí en principio lo más interesante sería los fragmentos de los otsutsuki y en cuestiones de poder pues ya depende de lo que necesitéis o lo que andéis un poquito más por debajo tenemos el aplasta huevos de un nuevo así que los que recargan los martillitos y a darle duro a conseguir cupones lo que también tenemos es el sobre rojo también que recargan obtendrán estos sobres que podrán entregar a miembros del clan del cual podrán conseguir cupones así que no viene nada mal tenemos de vuelta lo que es la gran ruleta tenéis en el canal el como se completan todas y cada una de las tareas a partir de ahí tenéis las 20 tiradas gratuitas en el cual podéis conseguir 100 fragmentos de nagato invierno ninja del cual tenéis la explicación en el canal tenéis a haku sabura y errante cofres de medicinas de test monte mioboku también lo que es el rollo secreto pociones de entrenamiento medicinas de test de las avanzadas y fragmentos del atlas del rollo secreto principio al ninja que está regalando por las tiradas es hiraya estilo chino como ya decía tenemos consumo de runas lástima que no coincida con los siete días de felicidad ya que obtendríamos mejores reembolsos pero bueno es una muy buena oportunidad para darle duro sobre todo invertir las 2100 llaves más de eso digamos que no lo vería muy rentable ya que no tendríamos reembolso pero tenéis siempre la posibilidad de cada 1050 llaves obtener garantizado una esencia de tesoro avanzada o ya también depende de la suerte que tengáis obtendréis cualquiera de los premios que tenéis en pantalla lo siguiente tenemos es la aventura de riqueza esto sin manekineco pues no es que rente mucho pero tenéis la posibilidad ya sé que el cofre estrella es bastante goloso más que nada por el shishui susano pero como ya digo sin un manekineco tampoco es que salga muy rentable a partir de ahí aquí podéis obtener por las tiradas fragmentos de la karim gran guerra ninja que la están regalando hasta la saciedad pero bueno aquí tenéis la posibilidad de obtenerla lo siguiente tenemos en la batalla de asistencia estamos hablando de lo que son los vínculos si ya los tenéis algunos al nivel 9 pues obtendréis los premios al igual que yo a partir de ahí ya bueno en lo que son los premios de forma diaria por ir sumando lo que es el poder de dichos vínculos cartas de vínculo pero bueno digamos que es bastante sencillo lo siguiente que tenemos es el incentivo de tareas como siempre iba a buscar al comerciante el incentivo de tareas mandaros con una cuenta secundaria o que un amigo os mande lo que son las tareas pertinentes para poder completarlas y de esa manera obtener el máximo de puntos posible que si lo hacíais vosotros solos a partir de ahí lo que se puede llegar a canjear tenéis ahí no verano luego tenéis al tercer raica de bikini cuestión obvia ya que tenemos su avance con al bikini tenemos a libro al orochimaru joven refino y en su defecto fragmentos de ninja misterioso 3 este cofre digamos que en este caso son ninjas a elección de temporadas de recolección anteriores así que si os falta alguno de ellos puede ser bastante interesante pero aquí en principio la conan bikini sería la mejor opción en su defecto la y no verano los otros dos los dejaría como segunda opción aún así hay que analizar lo que es el avance del tercer raigage pero todo tiene pinta de que será pues uno más tampoco marca la diferencia pero ahí está la tenemos la compra con los servers como siempre la lingotes a full con las cajitas un poquito más para ir finalizando por aquí tenemos lo que es el tablero de sapo como siempre tendremos lo que son los dos datos gratuitos evidentemente podéis llegar a invertir cupones pero sin reembolsos de por medio tampoco es que vente mucho a partir de ahí en la propia tabla podéis conseguir fragmentos tanto del obito gran guerra ninja como del obito explosivo así que esta semana digamos que el tablero de sapo viene de obitos siempre obtendréis premios así que no viene nada mal a partir de ahí lo que se puede llegar a canjear en el tablero sapo es el kabuto halloween luego tenemos a tobirama añado por lunar green bikini y tenemos de vuelta al shi sui normal el tema de poder tenemos el paquete del rollo secreto y en este caso ya no tenemos la moda ruiz señor solo ya que como veis aparece en la lista sino moda elección tenéis estas cuatro a elección así que digamos que tenemos más posibilidades de poder obtener en el caso que os falte alguna de ellas por lo tanto en temas de poder prioridad a la moda en el caso que os falte alguna de ellas sino el paquete del rollo secreto en temas de ninja sin lugar a dudas aquí lo más interesante sería el tobirama año nuevo lunar tenemos de vuelta también lo que es el cofre del país del trueno tiendas personalizadas sin un reembolso de por medio tampoco es que sea rentable pero tenéis aquí la posibilidad lo siguiente tenemos es el farol de los deseos sobre todo no os olvidéis de lanzarlo más que nada para obtener esos 40 cupones de forma diaria que vienen francamente bien tenemos de vuelta el puzzle de conoja tenéis la explicación en el canal de cómo funciona dicho evento pero bueno quieras que no es ir obteniendo un regalo que os van dando de forma aleatoria por simplemente ir haciendo las tareas diarias así que tampoco es muy complicado y lo último que tenemos es el entrenamiento de ninjutsu otra manera de tener cupones de forma diaria así que sobre todo darle duro todos los días al entrenamiento ninjutsu y obtener los premios ya que también los fragmentos del atlas del rollo secreto nos van a venir bien ya que poco a poco van ampliando la lista lo último que quedaría por revisar digamos que es la tienda de compra limitada que tenemos esta semana bastante pobre los objetos necesarios para poder utilizar todos y cada uno de los eventos y en principio poquito más así que digamos que semana bastante tranquila así que es verdad que como ya he dicho tenemos esas dos novedades tanto el avance del tercer rey kage bikini como los cambios que ha sufrido en este caso el madara batalla final eso ya los enumeraremos en un vídeo aparte para que lo tengáis todo lo más claro posible y poquito más simplemente comentar compartir dejad un me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros si todavía no lo estáis activa la campanita para que notifique cuando subo vídeo dicho esto aquí me despido así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao